Yo no pienso en la derrota, por eso nunca pierdo Lo que más he dado es ventaja, brah No sé si lo has notado Aceptando la dura realidad De que he estado mal llevado Dicen estar preocupados de Se me ve como delgado Y yo enfocándome en mí Y olvidar lo que ha pasado I am the winner y a mis mitos salimos del cero No es culpa mía que tenga pinta de pandillero No creo que llegue a ser así como sincero Pero en ser el peor a veces me esmero A los diez perdiendo el tiempo en Mario A los doce ya drogas en el armario A los quince mejor sin comentarios Diecinueve respetado como sicarios Underground music en mis headphones En this man no había telefones Como en el Bronx vestidos medio funk Con unas buenas Nike Lebrons So Paul Dickies, Fubu Platinum Discos de oro, nariz de platino El signo del toro Broma soy vampiro, me dice tesoro Mientras humo respiro Quedarme con todo A eso aspiro A nadie admiro Por todo lo que miro Para el 20 y 40 Pegarme un tiro O como un buen producto Antes de expiro Lo que más he dado es ventaja Bra No sé si lo has notado Aceptando la dura realidad De Que he estado mal llevado Dicen estar preocupados De Se me ve como delgado Y yo enfocándome en mí Y olvidar lo que ha pasado O sea, tú naciste en un maldito ascensor Cerra la puerta aquí